este es el vídeo que te iba a enviar, tu buscas en youtube la canción que tu quieras descargar bla 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 y ellos te van a decir aquí que te metas, dices download, te va a mandar para acá para southcloud, tú tienes que hacer un 30 mil pasos, si tú no quieres hacer esos pasos tú no lo haces si tú quieres, tú nomás tienes que poner aquí en youtube mp3 convert, esta vaina mp3, te va a salir abajo de una vez, tú le das, tú le das a cualquiera de esos links y aquí te va a decir que tú pongas el link de lo que tú quieras descargar entonces como eso es mp3, mp3 quiere decir que solamente es audio, también se puede hacer para vídeo tú nomás tienes que poner el vídeo convert y te sale, tú copias el link copiar, lo pones aquí, pegar y le das a convertir eso es lo que pesa, tú ves, ya ahí se va a descargar y eso es todo, para que tú no estés haciendo los pasos de esta gente y algunas veces ellos ponen link que son música sin copyright pero tú tienes que pagarlo, si tú quieres descargarla porque te gusta y hay que pagar, tú no pagas nada, tú nomás vienes aquí y la descargas y ya y de la temperatura y la temperatura